Entonces tenés un presidente de la nación, los ministros, prácticamente todos los legisladores de Cambiemos que van a ocupar una porción de las bancas enorme. Medio de la Cámara de Diputados. Los medios de comunicación, los empresarios que lo apoyan, que ya está bien. Que sean de derecha, que tengan un partido, me parece magnífico. Pero ahora están avalando, relativizando, argumentando un golpe con un Alberto que hay que decirlo, se quedó solo ahora. Bueno, por eso, y la región... ¿Y los gobiernos progresistas? La verdad, todos sabemos que el mal presagio que tenemos ahora en Uruguay para la próxima elección. Sí, sí, por eso. Si hay un proceso parecido acá, ¿quién va a saltar de la región a defender a Alberto? O sea, Bolsonaro no, Piñera no, Paraguay se hace el desentendido, Perú no, Ecuador no, Colombia no. Mirá, hay algo bien interesante para ver ahí. Algunos de esos ayudaron en la salida de Evo, pero hacen cosas que no se enteren, ¿entendés? Le dicen a Alberto, está bien, te voy a ayudar, pero tratemos de no contar esto. No quieren que Estados Unidos cuente. Y digo, y además, todo esto está pasando sin que la Unión Europea condene. Bueno, tengo una noticia de último momento que tiene que ver con esto. Sí, Rusia acaba de reconocer a Áñez como presidente interina de Bolivia. Ah, estamos en el fondo del mar. Sí, no, eso es una pésima noticia. Hay, digo, contratos de hidrocarburos de por medio, cuestiones comerciales y demás, pero es una noticia muy fuerte. Y eso va a empujar a Europa. Eso va a empujar a Europa. Bueno, vos sabés que había, hay una de las empresas que está para comenzar a explotar el litio en Bolivia, es alemana, y la Unión Europea la maneja Alemania. Sí, entonces tenemos que entender que es un territorio en disputa fundamentalmente por las riquezas que ellos necesitan. Si no, o sea, si no seríamos un territorio que no les interesa. Somos un territorio en disputa, por eso yo siempre digo que lo de Vaca Muerta es una bendición y es una maldición al mismo tiempo, porque ahora estamos, están muy atentos a nosotros, ¿no? Y en ese territorio en disputa también está en disputa Argentina. Pero yo en estos días volví a sentir, leyendo los diarios, mirando la televisión, qué sé yo, esa asfixia que sentí allá por 2017, cuando los tipos decían cualquier barbaridad, cuando se pusieron opresores, cuando se pusieron terribles. En estos días volví a sentir eso, ¿no? Que los tipos, hay que reconocer que Alberto juega el truco con dos cuatro y una sota de distinto palo, ¿no? Porque el tipo, viste, te retruca, la verdad que la maneja bien, tiene una coalición muy fuerte, acá dentro de la Argentina, o sea, rodeado de otras cosas, acá dentro de la Argentina tiene una coalición enorme que no deja de crecer. Digo, un día se reúne con los sindicatos, otro día se reúne con las organizaciones sociales, ¿no? Están todos adentro. Sí, sí. Ayer estuvo con Ana Botín, gran apellido. Sí, sí. La dueña de un banco se llama Ana Botín, ¿no? Sí. Sí, no, se está reuniendo muy arriba. Sí, sí. Este, bueno, veremos qué pasa el 10. Ojalá puedan venir todos a la Asunción, ¿no? ¿Quién? Y bueno, que pueda venir Lula, que pueda venir Evo. Bueno, ese es un tema que yo lo iba a hablar en la editorial, ¿no? Ah, te cagué en la editorial. La verdad que lo... No, no, que lo... Vos pensás en el destino de los líderes progresistas, tipos que no pueden salir de su país, tipos que no pueden... Este... Bueno, todos los golpes han sido contra ellos, contra Dilma, contra Lugo, contra Correa. Correa no puede venir por esto, el otro... ¿Viste? Samper ahora también está perseguido por causas judiciales. Todos, 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 todos. Bueno, sí. Los tipos que sacaron a millones de la pobreza, este... Que buscaron independencia económica en la región, están todos perseguidos. Ya que mencionabas a Samper, Colombia parece estar un poco al margen de toda esta ola regional. Hay una protesta muy fuerte convocada para la semana que viene, el 21, creo que es el jueves que viene. Hay que prestarle mucha atención porque ya empezó a haber un rumrum previo preocupante. Alberto Fernández prepara su plan de gobierno en una región poblada de derechas. Incluso entre esas derechas hay algunos presidentes que son una especie de caricatura de derecha. Como Bolsonaro, como Yáñez que se autoproclama presidenta de Bolivia, con un piñera que le saca los ojos a los manifestantes para que quede la marca de lo que te va a pasar si querés reclamar contra el pueblo. Es decir, está solo, sin un solo gobierno progresista que lo rodee. Por eso armó Puebla, donde están los ex en el grupo de Puebla. ¿Por qué? Porque no hay actuales. Porque no hay nadie que lo rodee, que tenga la misma mirada sobre la economía, sobre lo social, sobre lo político que él, que Alberto Fernández. Hay que decir que con tan escasas cartas, de todas maneras, apuesta y juega fuerte. Pero lo que ocurre es eso. Y en realidad, esto ocurre dentro de un clima de crisis de representación en las democracias de Occidente, cada día más fuerte. Los estados-nación van muriendo y son los grandes grupos económicos los que comandan. De hecho, acaba de ser reconocida esta autoproclamada presidenta Yáñez por el gobierno ruso. ¿Por qué lo hizo Rusia? Bueno, porque tiene petroleras ahí, a las que le conviene más un gobierno como este, que un gobierno boliviano. Para que veas que uno puede llegar a estar solo, incluso con cuestiones de ideología mediantes. ¿Y cómo llegamos a esta crisis de representación? Bueno, hay que hacer un poco de historia siempre. Siempre hay que contextualizar. Cuando fue la caída del muro, en 1989, ese capitalismo que se había ablandado un poquito para cuidarse. Recordemos que convivían, que incluso había países divididos, como Alemania Oriental y Occidental. Donde de un lado de ese muro había comunismo y del otro lado capitalismo. Ese capitalismo entonces se abueneaba. ¿Sí? Y así nacieron las socialdemocracias. ¿Por qué? Por el cuco del comunismo que estaba ahí nomás, al otro lado del muro. El capitalismo ya había mostrado sus garras a fines del siglo XIX, donde se había llegado a un récord de desigualdad. Se había demostrado el capitalismo como un gran generador de riquezas. Mucho mejor, claro, que lo que había habido antes, que el feudalismo. Pero con un terrible distribuidor de esas riquezas. Hubo momentos de bienestar por ese miedo al comunismo hasta que cayó el muro en 1989. Y entonces apareció el capitalismo salvaje. Y apareció Reagan y aparecieron Thatcher. Y lograron tal concentración de la riqueza con el capitalismo, que el capitalismo se convirtió en neoliberalismo. Que es esta etapa superior, en donde esos pocos ricos no tienen donde invertir en el dinero, porque no hay consumidores. Y entonces lo invierten en los bancos. Y comenzó este capitalismo financiero, que se rompe, que se quiebra, que genera burbujas, que explotan, y que genera crisis todo el tiempo. Mientras eso sucedía en la región, se dio, como se da a veces por distintas razones, históricas o porque aparecen nombres providenciales. Se dio este movimiento progresista. El de Chávez, el de Evo, el de Correa, el de Lula, el de Dilma, el de Néstor, el de Cristina. Pero también el de Lugo, el de Zelaya. Ahora se la cuenta, ¿dónde están todos ellos? ¿Dónde están todos ellos que habían logrado una unión regional que hizo que creciera la producción industrial y la inversión en la ciencia? Es decir, que nos alejáramos del estereotipo de colonia y comenzáramos a ser países un poco más en serio, que agregan valor agregado y entonces dan empleo de mayor calidad, que invierten en ciencia, que invierten en educación. Prácticamente en todos estos países se les entregaba una computadora a los niños, que crecían, que bajaban la pobreza. ¿A dónde están todos los líderes que lograron eso? Como mínimo en el llano, y en casi todos los casos perseguidos, en algunos casos exiliados, y hablo de Zelaya, y hablo de Samper, y hablo de Lugo, todos están procesados, todos están perseguidos, algunos no pueden salir de su país. Ahora Evo está exiliado en México, Correa está en Bélgica, están perseguidos. Entonces estamos en una especie de farsa de democracia, porque los que el pueblo quisiera votar, no están, no pueden estar, están perseguidos. Y entonces los pueblos están en la calle, quejándose, reclamando, enfrentando a los gobiernos, como lo están haciendo los campesinos en Bolivia, como lo están haciendo los chilenos con Piñera. Ahora, en ese contexto asume Alberto Fernández, en ese contexto de debilidad democrática en el mundo, donde aparecen nuevamente los neofachismos, lo dijo Dilma el otro día en una cena, guarda que esta derecha es neofachista, es violenta. Ahora, en ese contexto de debilidad democrática internacional, de gran fragilidad democrática regional, bueno, tiene una coalición excepcional, excepcional. Nunca desde la salida de la democracia hubo una coalición tan extendida, tan amplia, tan fuerte como la que logró Alberto Fernández. Con prácticamente todos los gobernadores, con una mayoría de intendentes, con un congreso muy sólido, con los sindicatos, con las organizaciones sociales. ¿Y eso es seguro? Bueno, si rascamos un poco, hay que ver, la verdad es que muchos de esos, hace 6, 7 meses, un año, formaban parte del aparato persecutor, por acción o omisión. Formaran parte de las leyes que salían que perjudicaban a los trabajadores o jubilados. Los sindicalismos porque no hacían la fuerza necesaria, algunos legisladores que ahora están en la coalición porque votaron esas cosas. No estoy queriendo romper la unidad para nada, estoy queriendo decir, guarda, cuidado, las coaliciones pueden ser una masa crítica o muy fuerte, pero si nos aprietan, ¿qué hacemos cuando nos aprietan cada uno? Me parece que entonces está claro que lo que hay que hacer es más unidad, consolidarla cada vez más, entender que lo que hay afuera de todo esto es mucho peor que lo que está adentro, que no hay en la política, en los sindicatos, en las asociaciones sociales, en el periodismo, quien se salve solo, que no veo que estén saliendo ninguno demasiado limpitos ni demasiado tranquilos de lo que pasó. Hace falta un gran ejercicio de reflexión de todo. Yo nunca quise debatir, hoy yo me ofrezco a debatir con los que quieran. Si fue un golpe o no fue un golpe, si hay posibilidad de golpe en Argentina o no. ¿Por qué Macri está ascendiendo a milicos carapintadas? Tenemos que, los que realmente valoramos la democracia, los que realmente queremos que los argentinos mantengan su derecho, hacer un enorme esfuerzo, salirnos de la cosita chiquita y entender que estamos en un territorio en disputa, tironeados por todos lados, que se puede salir, pero manteniendo esa unidad muy grande. Y no solo una unidad política, sino una unidad de todos los que queremos que se mantenga la democracia en Argentina. Y que esa democracia signifique, como dijo Alfonsín, comerse, educar y dar salud. Estamos en un territorio en disputa, estamos en peligro, estamos cambiando de gobierno. Un momento para luchar como siempre, pero con inteligencia, con mucha inteligencia, porque la situación es muy difícil.